¡Ay, madre mía! ¡Ey! ¿Pero qué onda? Ya atardeciendo por aquí, despertamos fuera de este lugar. Bueno, vean, no sé si es fuera o dentro de este lugar. Así se ve en la parte de afuera. Dejen salir rapidísimo a mostrarles nuestro patio trasero del día. Este es el patio trasero por el día. Allá, cruzando la avenida, está el mar. Unos departamentos preciosos que están aquí. Creemos que son departamentos porque están como pequeños, pero vemos que sale y sale gente. Entonces, así es nuestro amanecer. Bueno, no es amanecer, ya es tarde ahorita. David ha estado trabajando en su mañana. Yo y los niños hemos andado aquí nada más, desayunando, comiendo. ¡Uy, qué oscuro está aquí adentro! Pero con el ojo normal se ve súper bien, ¿eh? Este, vamos a ir ahorita. David se quiere ir. ¿Vas a ir a la playa otra vez? Sí. Todos vamos a ir a la playa. Y todos nos vamos a meter. No, yo no me voy a meter. Yo les dije con la playa, yo ya terminé. Ya terminé de que me lijara, ya. Mi lijada, por el resto del viaje, yo ya terminé. Les decía, yo con la lijada ya terminé. Ya no quiero que me lije más el mar, ya. Ya. Ya no tengo más piel que darle. A la vida. Bueno, vamos a andar aquí. Y si van a la playa, pues los voy a acompañar. Pero pues ya, yo ya no me quiero meter al agua, la verdad. Me duele la piel, es en serio. Mira, estás todo rojo tú también. Enseñales el brazo ahí. Aquí se te ve rojo. Sí, se te ve rojo, David. Ándale, pues. Vea que te arrastre. Ya te gusta, ya te gusta las arrastradas. Yo te doy un ar también si quieres. Pero llevo las greñas. Ok. Ahorita que andamos allá afuera, les enseño para que vean. Al parecer, leí ayer un letrero que dice que aquí Huntington, California, California, es la ciudad número uno para los surferos. No me la puedo creer. Para la gente que hace surf, así se dice, surferos. Creo que sí. Para la gente que hace surf, ya saben que se paran arriba de las tablas de agua, es la número uno. Entonces, me imagino que da ver olas buenas. Vamos a checarlo. No me la puedo creer. No me la puedo creer. Tami, ¿ya te quieres bajar? Ya. Ok. Ya, nena, déjala. Ay, mamá. ¿Quieres? No. Cuando vengan a Estados Unidos, les quiero platicar algo y escuchen una sirena, una ambulancia, una bombera, lo que sea que lleve sonido. Si están del lado donde está pasando la bombera o la ambulancia, se tienen que orillar por ley. Si no se orillan, les van a dar una multa muy grande. Este, y si hay miren, como pueden ver, ahí hay camellón. Y ustedes van de aquel lado y la ambulancia está de este lado, por ley, no tienen que parar. Pero si no hay camellón, los dos lados tienen que parar. Y para las personas que viven aquí en Estados Unidos, pues quizás para ellos, y manejan en esa área, para ellos es obvio esa información que les acabo de dar. Pero cuando mi esposo David recién llegó de México, él no sabía esa regla. Hagan de cuenta que en Guadalajara también yo llegué a vivir ahí, como ya saben. Y la gente parecían locos. O sea, no había espacio para orillarse. Nadie se movía. Y yo, o sea, aterrorizada, como cuando había una ambulancia detrás de mí. Yo, ¿qué onda? Pues, ¿para dónde me muevo? No había espacio. Nadie se quita. Entonces, bueno, les quería platicar eso para si llegan a venir, sepan qué hacer. Y la que no quería venir a la playa, ya está en la playa otra vez. Pues, ni modo. Es que andando con más personas, obviamente con mi familia, como dicen, la manada rige. Para donde quieran ir, pues para allá tiene que ir uno. Todo mundo quería venir a la playa. Entonces, pues otra vez ya estoy aquí. Miren, anoche la ve a mano esta cosa y me quedó a la perfección. Estoy encantada con ella. Está muy cómoda. Sí, ¿verdad? Estoy encantada con ella. Y les quiero decir algo. Lo único que yo no recomendaría que compraran dentro de una segunda, creo que, pues no sé, no sé si es como la ropa interior. Este, que caería bajo esa categoría. Como si me hubiera encontrado el set, no me pondría la parte de abajo. Pues porque es peligroso. Pueden agarrar una enfermedad o algo así. Pero muchas personas sí lo compran. Nada más lo, obviamente lo lavan súper bien. Pero pues ya es decisión de cada quien. Les quería platicar eso. Y también, como nos ha servido ahorita ya, es la segunda vez que utilizamos la bolsa donde acarriamos la comida. Vean. Esta bolsita, pues ya la trajimos ahorita a la playa. Traje plátanos, mango, duraznos. Traigo acá por este lado también. David trajo papitas. Me traje también las bolas estas que son de energía. Y en ese vasito de Dania, traigo café. Y me estaban preguntando mucho que si estoy haciendo la dieta keto. Lo único que estoy haciendo de esa dieta es tomándome el café con mantequilla. Y ya sé, ya sé que esa dieta es nada más para que coman... ¡Wow! Se está viniendo el agua hasta acá. Que es nada más eso, se lo toman de desayuno el café con mantequilla y aceite de coco. Pero yo, la verdad, a veces si tengo hambre, yo sí como. Es la mera verdad. Obviamente lo que trato de hacer es nada más, como les dije, bajarle mucho a las cosas fritas, al pan y al azúcar refinada. Entonces, pues aquí vamos a andar. Nos vemos en un ratito más. ¿Está rico? Ya. Oye, ¿y tus sandalias no te las vas a poner? Ahorita. Miren, y encontramos un espacio donde ya estaba así como que excavado. Y nos metimos adentro de él. Pero ahorita el agua subió hasta acá, ¿eh? Qué miedo. A ver si no me inundo de repente. Y a Sammy le encanta andar aquí. Escarba y escarba. Les quiero decir otra cosa. Todos los juguetes que traen Samuel, que ha estado trayendo, todos se los ha chachareado, se los ha encontrado. Ya cuando el sol empieza a bajar y la gente se empieza a ir de la playa, de repente dejan muchos juguetes. Están para que consiguen los juguetes. ¿No? Sí. Y muchos se los ha encontrado ahí gratis. Y hay otros que de repente se los encuentra entre la arena. Entonces, trae unos en el carro que los dejó. Pero son piecitas como unos, es un caballito del mar, diferentes, una estrella creo que también se encontró. Y todos esos se los ha ido encontrando en la arena, que están enterrados y no hay nadie y los agarra. Sí, es que las personas de al lado tienen música y Samuel dice, esa es mi música. Mientras ellos tocan música, yo escarbo. Sammy, ¿te gusta? La razón también por la que no me meto, para empezar, me da miedo. Luego los revolcones que les da a uno el mar. Y en segunda, a Sammy me dice, no mamá, quédate aquí conmigo, no me quiero meter al agua. A ver si al rato se anima y ya me toca tentar el agua. ¡Ay, horrible! De verdad, ya ando con la piel demasiado lijada y la arena de aquí está como muy conchuda. O sea, llena de conchas y los granos son enormes. Les voy a mostrar. Allá ando el David. Vamos a ir, sentamosme. Sí, mi amor, yo me voy a sentar contigo. ¿Cuándo? 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 ¿Te ayudo a salir o tú puedes? No, yo puedo. Ya nos vamos a ir de aquí, del área donde estábamos. Si ocupas que te eche agua, me dices, ¿eh? Aguas, aguas. Otro panel, ya dejamos otro panel. Vamos a ir a comprar fruta, verdura y cualquier otra cosa que se les antoje para pasar el fin de semana. Este, uh, hagan de cuenta que esta escobita la agarramos en la tienda de 99 centavos. En la tienda de 99 centavos. Y ha sido una de las herramientas que más nos ha servido. Con esto barro el piso. Ay, así, va hasta atrás. Con esto también lo enjuago así, hagan de cuenta, con el atomizador. Puedo limpiar también arriba donde cocino. Tumbo así como la tierrita. Más que nada como basuritas. Este. Y ahorita lo que hice, ya volvimos de la playa y traíamos arena. Pero era arena gruesa. No era arena así como súper finita. Era arena gruesa, como unos granos grandes, como pudieron ver que les enseñé. Y también aparte que había mucha concha molida. Nos dio una arrastrada. Ya, ya ahora sí quedamos a gusto. Me acaba de decir David ahorita que ya quedó conforme ya con el mar. Ya como que se llenó el alma de él. Por hoy. ¿Por hoy? Por hoy. No me digas, ¿de verdad? No, ya, 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 párale. Ya, ya, la manada, por favor, deje de jalar para allá. Este, ya, por favor, alguien sáquenme de aquí. Es como una pesadilla y el mar me arrastra. Yo siento que nado y nado. Y bueno, nos vinimos ahorita de la playa. Y nos enjuagamos afuera del carro. Ya saben esa bomba que tenemos para el agua. Ah, y alguien me dijo el otro día. Que piensan, oye, Lidia, ¿y no se bañan? Sí, ya les expliqué. Miren, lo que pasa es que los vlogs van siendo día a día. Y conforme vamos avanzando y vamos necesitando cosas, es conforme las vamos comprando. Creo que tengo que ya definitivamente hacer un tour de Jovita. Les voy a ser sincera, ¿ok? Ya lo hicimos. Lo hicimos antes de salir de casa. Pero cuando David lo iba a editar, como que no quedamos muy conforme con él. Este, aparte que era de noche. Y ya saben, en el estado de Arizona, donde somos nosotros, no podemos grabar de día. No les miento. Pregúntenle a mis hermanas. Hace un calor, pero calor. O sea, si uno sale de su casa, parece que hay viento corriendo. Pero se siente uno como cuando le están echando aire con una secadora de cabello. Como, uuuh. Y en el alto. En la setting alta. Entonces, no se puede grabar de noche. Por lo tanto, lo grabamos de noche. Perdón, no se puede grabar de día. Lo grabamos de noche. Pero les digo, no quedamos como que muy conforme. Había áreas que tuvimos que estar así como que aluzando. Porque, pues, es de noche y no se veía debajo de los cajones. Entonces, les voy a hacer ahora sí, creo que ya en estos días, un video exclusivo nada más de eso. Y de esa forma ya van a poder saber cómo nos bañamos. Dónde van al baño. Dónde guardan su ropa. Todo eso. Ah, y otra pregunta que me han hecho un montón. ¿David no trae más pantalones? Sí. David parece que se pone un uniforme. Hagan de cuenta que va y se compra el exacto mismo pantalón. Y la exacta misma camisa. Incluso ha llegado veces que no encuentra el mismo pantalón en la tienda. Y lo ha ordenado en línea. El exacto mismo pantalón. David es como que trae uniforme. ¿Es un uniforme otra vez? Sí, ¿verdad? Mira, su camisa negra. Su camisa negra. Y esos pantalones que los hice short. Ándeles, pero eran pantalones. Los mismos pantalones que le encantan. Y bueno, trae más ropa nada más que el David siempre dice. No, para no ensuciar. Pero no, David. No abuses. No abuses. Le hace. Como que no le interesa. Y bueno, creo que hay algunos hombres que en verdad para ellos es como, eh, no me interesa. Y David es uno de esos hombres. Les he platicado también como que no es el tipo de hombre que se pone reloj. Entonces, para serles sincera, esa es una de las cosas que me atrajo de David. Como era una persona tan sencilla que nos reímos hasta el día de hoy de cualquier contada. Estamos carcajeándonos. O sea, no es una persona, no sé si alguna vez han conocido, lo más probable es que sí en su vida. Alguien que sea como muy pretencioso. Y sí, está bien, chido tu cotorreo, morro, morra. Como dicen. Pero no, no es alguien como que me atrae. No es alguien que, ah, me quiero juntar contigo. No, me diviertes. No. Y la verdad para mí que David me hiciera reír era todo. Era todo lo que el chango necesitaba. Y yo, ah, 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 ah. Panera Bread. Panera Bread. Allí le encanta ir a Jeff, al esposo de mi hermana Abby. Ellos ahí siempre van. ¿Qué se cayó? Nada, la puerta se oyó. ¿Está cerrada? Sí, yo la cerré. Oh, es que hay dos formas de cerrar la puerta. Es con manual y luego aquí otro, un botón que traemos dentro. Claro, y por eso dije, ah, la dejamos abierta, pero no. Y otra cosa que les quiero decir, hoy si notaron me maquillé un poquito, pero con la arrastrada que me dio el mar, ni vale la pena, la verdad. Entonces, bueno, ya quedé conforme les digo. Vinimos ahorita al Albertsons y les voy a enseñar aquí afuera. Vamos a ir a comprar y después de eso a lavar este vidrio, porque con la brisa del mar está blancoso, muy raro. ¿Y ya nos largamos de aquí? Yo creo que sí. Vámonos, ya, ya. Fuchi el mar. Sí, fuchi, fuchi. Fuchi, fuchi por ahí. No sé si mañana cómo voy a despertar. No, ya no, ya no, viejo compadre, no me tienes harta. ¿Vámonos, dos, tres días? El mar, no sé si es el mar en general. Sí, 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 alguien me dijo. O es las playas a las que estamos llegando. Bueno, bueno, espérate. Está bien agresivo, o sea, está aquí la orilla y las mugres solotas acá arribotan. Pero sí es Surfer, Surf City. Pues sí, pero yo no soy surfero, yo soy un taquero. Entonces, llégale. ¡Naquero! Platícale eso. Un taquero. Me salí del agua ahorita y nada más me puse a verlos, porque llegaron un papá con sus dos hijos. Y bien chidos en sus, creo que le llaman bodyboards. Parecían patos en el agua ellos. Navegaban y eran como delfines, así pero güeritos, ¿verdad? Y yo, en la orilla con los niños, en mi tablita así. Ajá, y me avergonzaron. Te salió el David. No lo hicieron adrede, no espero, ¿verdad? Pero ya no me salí, me esperé que se fueran ellos para no verme feo. Sí, se salió. Yo le decía, ve David, tú estás aprendiendo, no tiene nada de malo. No, ya me avergonzaron. Yo soy un lagartijo del desierto. Sí somos. Ahí crecí. Nosotros viene una tormenta y es pura arena, como comemos tierra. No me les vamos a ir a... Y luego como nos limpiamos cuando pasa la tormenta. Sí, nos desempolvamos. Y ya nos vamos otra vez. Es en serio, si no han visto las tormentas de tierra y que hay en el estado de Arizona, busquen en el internet, aquí en YouTube, son horribles. Una vez, ¿te acuerdas cuando íbamos con tu mamá y tu papá? Sí. ¿Qué dice tu mamá? Ay, ya te reí, ya te reí. Víjito, yo creo que ya hay que regresarnos a Nogales. Y ja, 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 ja. Nos reíamos. Es que se ve muy feo, la verdad. Parece el fin del mundo cuando viene la tormenta. Ok, vámonos adentro de la tienda antes de que se nos haga tarde. Antes de que nos demos hambre. Vámonos. Ah, otra cosa. Me preguntaron que si Daniel y Samuel no traen asientos de seguridad. Sí. Sí, está bien. Sí, sí traen asientos de seguridad. Los dos traen cinturón, pero es de los cinturones que van aquí por las piernas. No son como estos. Este, vámonos, vámonos. Los asientos, este, este carro, lo, eh, por ley, los únicos que tienen que por ley llevar cinturón son los dos de enfrente. Eso, la área de atrás, como este era un camión que era para llevar pasaje, no requiere, y creo que es más de una tonelada el carro, no requiere cinturones de seguridad, porque ya, si te vas a matar, te vas a matar. No, no te vas a matar, es menos probable de que te lastimes en un carro tan grande y tan pesado. Entonces, por ley, no tendrían que llevar cinturón. Y por eso, muchos de los camioncitos que acarrean pasaje no llevan cinturones. Este, pero, nosotros, yo le dije a David, yo no me sentía cómoda que los niños viajaran de esa forma y David tampoco. Entonces, David los ordenó los cinturones de Amazon. Si mal no estoy, David, me corriges por aquí. Bueno, voy a dejar el aire prendido. Bueno, si mal estoy, me corriges, pero David los ordenó de Amazon y él mismo los instaló. Este, y miren, aquí están, aquí están, aquí está el otro lado. Y ahorita, por ley, el único que requiere cinturón, carro de estos, donde van como una sillita, le dicen. He oído a mi cuñada que sí le dice, una sillita de carro. Este, Sammy, córrele. Ay, Sammy. Se está poniendo sus guarachitos, pero al revés. Bueno, de mientras voy agarrando, yo mis guarachos. Es que todos los otros zapatos quedaron mojados. Ay, les decía, este, el único que requiere ahorita ya por ley, ese carrito, es Samuel. Entonces, Dania ya no quiere ir ni en el booster seat. Ya también por ley no tiene que llevar el booster seat, es una, como una silla. Entonces, ya no quiso ella y pues ya la dejamos que se sentara así, directo al asiento. A ver, ¿quién me dejó esas cosas ahí? Todos you, Sammy. Miren la peleadera siempre. ¿Quién, quién dejó esa basura? Es el David. Es el David. Yo no deje esos aquí. Sí, es mentira. Tú comes en la noche. Chocé en la pierna contra la palanca. ¿Le puse seguro a tus puertas? No. ¿Me deshacienes la cámara? El David en la noche camina a Sanámbulo y come fruta. Y luego, no se echa la culpa. ¿Quién? ¿Quién se comió? ¿Quién dejó basura? Eres tú, rata cochina. Vámonos, guys. ¿Por qué mientes tanto, Lidia? ¡Cáchenme! ¿Qué, por qué miento tanto? Porque soy una vieja loca. Sí, eres una vieja loca. Vamos a buscar... ...sin un mente. Vámonos. Miren nomás los picos de pájaro que tienen ustedes aquí en California. Qué belleza, la verdad. La envidia de la buena. Aves de paraíso. Creo que también le dicen a esa planta. Bueno, yo veo que mi mamá sí le dice. Ok. Vámonos a la verdura. Ah, no les platiqué. Vimos que un hombre sacó una mantarraya, David. Ah. A stingray. La sacó del agua. La pobrecita la agarró de la aleta. La sacó. Y luego ya la soltó. Oh, cuánta basura. ¿Qué es esa cosa de hierro? Esto es la tapadera. Wow. Ya quedó al límite. ¿Y eso qué es? ¿Listo? Ey. ¿Cómo ve? Parece como de un celular. ¿Qué? Parece algo del futuro. ¡Uh, cigarrito! Señora, le digo a tu mamá. Sorry, no pets allowed. Ay, David. No te puedo traer. Ni modo. Ni modo. Voy a ganar el chiste. Ni modo. ¿Qué significa esto? A $2.50 cada aguacate. Están mal de la mente. Están locos. ¿Cómo va a ser posible? Me llevan a la quiebra. De la forma en la que comemos aguacate nosotros. Nos lleva a la quiebra. ¿Cómo? Jamás había visto aguacates tan caros. Y acá los orgánicos a $2.99. No, no. No se pasen. Y son de tamaño normal. No, hombre. No. Voy a llorar. Mejor ahí los dejo. Y me como una calabaza cocaplazada o algo. Wow. Ah, mira. Aquí los venden sueltos. Nunca se habían visto sueltos. Uy, el bok choy. Qué rico. ¿Tienes stir fry? Mmm. Snokies. También buenísimos. Cada uno de esas a $3.00. Y miren, ya están súper maduros. Quiero decir algo. Mis papás en el rancho de acá se pudren por puño. Y aquí a $2.99. Le voy a enseñar a mi papá. Voy a usar el chiri. ¿Qué es esto? Chiri moja. Mami, es el chiri moja. Nombren lo que es cosco, chiri. Los famosos están agarrando. Alguien me recordó hace rato de cochipótamo y ya no me acordaba. Me cargajé tan rico. Ay, todo lo sabroso. Mira, David. Bear claw. Garra de oso. Lemon puppy. Ay, todo lo sabroso está aquí. Ya me voy de aquí. Dani y Samuel agarraron cada quien una de esas y Samuel una redonda y David galletas. Ok, vámonos. ¿Qué es esto? Y acá en la parte de atrás. Gochijang. Gochijang. He oído que es de chile. A ver, Cuban mojosos. Hay un montón de cosas en descuento. Esto, nada más porque está aquí por la lata torcida. 50% de descuento. Chef's cut. Mmm, carnita sabrosa. Hay muchas cosas que tienen el 50% de descuento. Uh, de este shampoo es el que usamos ahorita. Oh, es body lotion. Es crema para el cuerpo. ¿Aquí qué hay? Strengthen and Restore Shampoo. $7.49. Creo que están más baratos en otros lugares, eh. Creo que esa todavía no me conviene. Mira, aquí hay Coco Puffs. Mira, está mi reina. Voltea a ver el perrito. Ah, Sam. Mira, acá hay más. Wow, tiene una gran variedad de ellos. Hay vasitos, cereal, butterfingers, twizzlers. ¿Devitos favoritos? Oh, sure. ¿Devitos favoritos? Ah, David. Ah, tráquelos. Como que batalla como... Qué bien por ustedes. Me alegra su vida. ¡Eso es muy bueno! ¿Y eso es tu butchers? Atásquense ahorita que pueden. Ya los agarró la candida de nuevo. Si tuviéramos una membresía de LA Fitness, es donde va uno, obviamente, pues, a hacer ejercicio. Pero también tienen regaderas. Mucha gente que vive dentro de sus carros, así es como se bañan. Van a hacer ejercicio y enseguida, pues, ahí aprovechan y se bañan. Está muy bonita el área. Me encanta cómo se ve con las palmas. No, 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 no. ¿No se piensa en esto? ¿Hay más fruto o eso la fruta? I want some of this so I can have this. Mama, can I have some of this? Before I have this. Mama. Fami, tu iPad. No, last out of my iPad. Yeah, that's mine. Mama, I want to eat this before I have this. El pobre David se está dando un tiro con el vidrio Vean que por alguna razón se sigue haciendo como blancoso Y tiene esas rayas que se ven ahí Y cuando uno va manejando y contra el tráfico las luces se ve horrible, se ve muy mal Esta es como la segunda vez que lo está tallando, pero tallándolo fuerte Y como que no se le quita Es la brisa del mar quien hizo eso Y miren, ahí está el David, miren en la cara como está tan entrado La cara se irá Hasta la lengua saca Ay, no seas exagerado, eso ya lo hiciste, adrebe El David es un dramático Es decir, un drama queen ¡Bájese, oiga! Que se baje viejo cochino, no me lo voy a llevar conmigo ¿Eh? No le voy a apagar Y bájese o le prendo los parabrisas ¿Qué dijiste? ¿Se los arranco? No ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿No puede solo? No David, pareces un gato como que le rascan Órale, bájese No, 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 no No, 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 no Perdóneme Perdóneme, señor vidriero Perdóneme Ya vas a cocinar tú Todo el día Porque estoy enferma Ay, ay, ay El dolor vilioso Me caigo Bueno, ahorita nos vamos a ir ya Nada más que pues estamos Estamos, ¿eh? Estamos limpiando el vidrio Ay, ya estoy exhausta Y enseguida Voy a ir Bueno, ¿saben qué? Me voy a ir de una vez Me voy a tirar esta basurita Compraron alitas de pollo Compramos más bien Este Y me comí tres de ellas Y a una de ellas le puse Ranch Que es aderezo del blanco Ranch Me comí tres, como les digo Y Comí un puño de cerezas Como así de grande Como mi mano Le di una mordida A una galleta que David se compró Y el resto Me tomé un montón de agua Si ahorita me da más hambre Voy a comer Alguna fruta O ya un licuado Pero un licuado Que sea completamente Fresas Nada más pura Fresa molida Pero ya sería Hasta que llegáramos Si es que me da más hambre Otra cosa que estoy haciendo En cuanto se me quita el hambre Inmediatamente paro de comer Así vaya A media alita Por eso les dije el otro día Que me comí 90% de un elote Porque en cuanto el hambre O quedo así como que satisfecha Ese sentimiento de De ah ya Como mmm rico Está uno satisfecho Aunque me quedó el otro 10% del elote Me lo pude haber comido Pero no Paren Paren ahí de verdad Este Y su cuerpo Usa eso Y la energía Y no guarda extra O sea no dice Ah me echaron otro 10% del elotito Y lo guarda Paren de comérselo El David se lo terminó de comer Y miren todo Super bien Mande Así tu lo desquitas Es la mera verdad Oye de verdad A lo mejor así puedo bajar Más de peso A ver ahí voy Nos dimos cuenta Que es por fuera Por dentro también Miren Wow David Lo estás dejando bellísimo Lo dejaste bellísimo Dos días Ay Vamos Vámonos morro ya No hombre ya quité Ya desquité las alitas Ve por más Más alas Ajá Lo dejaste bonito eh ¿Cuánto le debo joven? Aquí al lado Ah de mi lado Ah mira Me debes una vida de comida Mira nomás Que casualidad Que mi lado Pues no Te digo para que lo hagas Ah Ya me cansé Ándale pues pásame Un trapito No espérame Te voy a pasar este de aquí ¿Ese mismo? Si está seco Ok Pero te advierto Si yo también hago este helado Yo me voy a comer Otras tres alas de polla Cómete diez Ay si Mira David Así es como lo hacen Los profesionales ¿Viste? ¿Viste que bonito me quedó? ¿Te gusta? No Asqueroso Y mañana lo vas a volver A repetir diez veces Para que aprendas ¿Eh? Que no me andes Hay cuantas cosas De que no sabes Limpiar un vidrio Mira la que feo se ve Mira Todo blancoso Cállate David Ni sabes hacerle Yo te enseñé Mira como quedó Ah caray Ah caray Lo dejaste peor Miren ¿Qué está pasando? Así no está No David ¿Sabes qué? Me estoy dando cuenta Miren este Limpio Es tu respiración Es tu respiración De dragón de cómodo Paren de respirar Es tu respiración Son las bacterias De dragón de cómodo De David ¿Qué estás haciendo? ¿Qué cochinero es ese Lidia? No 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 Ay muere Ya ayúdenme Aquí me bajo Y me llevo las llaves Para que me tengan que seguir a fuerzas Pues como te sigo Si no traigo el carro No pues pata No van a seguir Ahí está Ahí está Ya lo dejé precioso David Es la condensación Si verdad Ya se le quitó Mira Pásame ese que traes Si mira Vámonos morro Mamá ¿Qué estoy viendo ahí? ¿Qué estoy viendo ahí? Bájame Aquí voy a dormir Afuera A ver Yoshinoya Japanese Kitchen Yum 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 Eso suena como al Yoshi ¿Cómo se llama? Yoshi's Grill Ajá Yummy Oh sí Vamos a ver en el grill A ver si nos dejan dormir Allá adentro Les prometo No me voy a robar nada Me dejan dormir aquí adentro Pinky Promise Les digo así Oh yo 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 Llegamos a RV galore Todo mundo y su abuela de RVs está aquí Pues saquemos el asador Hagamos carne Este camión cita de aquí es como el de nosotros Pero obviamente otro modelo y todo Este pero el cidadón Mira el de ellos está chido David Pues es como el de nosotros Pues está plano mi amor el de ellos A ver me pongo el leto de ellos y nos comparamos Hello Mira también se echa en reversa como tú Y es un experto Mira ya están dormidos Me voy a poner aquí yo creo Hola vecinos Ahí mira No te pases Están armando Ahí es muta de basura Los RVs estarán armando un apretón o qué Pues si hay varios Mamma mía No si te pueden venir a correr Ahora le sáquenle A ver dónde te vas a poner ¿Al lado de este? No te cuelgues ¿Cómo manejan esta cochinadota? No temas como pudas Te mioco ¿Qué está pasando? Ay 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 La gente tiene hambre Neneo Y si la noche nos da hambre Le corres al neneo Pero minta de todas maneras David no te cuelgues Sacaron su generador Y te dicen que no hagas eso ¿Te echó aguas? No Pero que ahí trae la cámara David y puede ver todo Ya vinimos a estacionarnos Por la noche Pero ah caray Allá está un Ya saben el restaurante Las hamburguesas Ay déjenle prendo la luz aquí Y les digo Digo Ah caray Porque han de estar Pero sabrosas En esa localidad No para el carrerío De pasar Desde hace rato Que nos estacionamos Uy Esperen Dejen desconecto el aire Porque si no se llenó Muy fuerte Oigan otra vez Casi le lamo el ojo Me pongo así Súper cerca la cámara Este Y les platico Que están Pase y pase Y pase Los carros Todo el mundo Quiere una hamburguesa Todo el mundo Y no paran Las lineas Hagan de cuenta Que se ve allá El restaurante Y gira y gira Y le da por aquí Por el medio de la calle No lo puedo creer Y hace rato Abrí la puerta De la parte de atrás De Jovita Tenemos una puerta Que es como una puerta De emergencia Que da para la parte De atrás Y Están tirando cohetes No entiendo Por qué Hagan de cuenta Que se oye Pum Y yo Pum Y yo Ah caray Al principio yo pensaba Son balazos Ay Los ángeles Andan con todo Porque hace rato No me la van a creer Pero llegando Y todo California Huele a pura marihuana No les miento Íbamos manejando El David y yo Y de pronto En una lomita ¿Verdad David? Estaba como todo El concentrado Ahí yo creo que Ahí había así como Como lomita Les digo Yo creo que ahí Se quedaba todo El olor estancado Y Me empecé a carcajear Porque le digo a David Otra vez ya huele a marihuana Baja el sol Y todo mundo Prendiendo su churro Como raidolito Pero no es para espantar Los zancudos Ay hijos Ja 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 Me estaba riendo Y le digo a David Andan en marihuanados Este tronando Tirando balazos Pero no Ya nos dimos cuenta El ratito Que no eran balazos Sino que son cohetes Y no entiendo Por qué están tirando Cohetes hoy Medio raro Este Bueno Es En la ciudad Allá Bueno yo decía Allá en la ciudad No en el rancho De donde yo vengo Nada más Por lo general Tiran el 4 de julio Ya de ahí en delante Es muy raro Este Que tiren algún cohete O algo así Y pues bueno Ya les digo Andan tirando cohetazos Ja 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 Espérense No Este Mis hermanos Cuando tiran un balazo O algo así A eso le dicen cohetazos Este Pero no No son cohetazos Son Como con Son cohetes ¿Verdad? Oye Y ahorita que saliste afuera Traen luz Así como Ya sabes Y que es nada más Un tronidazo Que es nada más Un tronidazo Esos los tiran en México Oh A lo mejor ya llegamos A México Nos equivocamos De salida Este En México Ya ven que cuando Hacen esas peregrinaciones Ahí si tiran cohetazos Y toda La casa Del pueblo En Jalisco De mi papá Hay uno Unas ventanas grandes En la parte de arriba Que dan a un balcón Y ahí se simbra todo Se escuchan Cuando tiran los cohetes Se simbra todo el balcón Ahí Y bueno Me recordó eso ahorita Ok Ya me voy a dormir Aquí voy a dejar el vlog Mañana queremos ir A un lugar Que está en San Pedro Mañana vamos para allá Y para que veamos La localidad Está súper lindo ahí Y he oído mucho De ello Y que es un lugar precioso Entonces esta vez Si no me lo voy a perder Hace tiempo Andamos aquí en California Y la verdad No nos queríamos regresar Y cuando nos fuimos La última vez Hagan de cuenta Que dijimos David y yo Vamos por una ven Y ya podemos viajar Sin tener que estarnos Quedando en los hoteles Porque después de un rato Hagan de cuenta Ustedes nos vieron también Que era como Bajar las cosas Llegar al hotel Instalarnos Y luego también Usar las instalaciones Del hotel Y como que No sé Están como dudosas De repente Especialmente Algunos lugares A los que llegamos Este Y pues bueno Fuimos Y dijimos Vámonos Y vamos para allá A traer un carro Y ya regresamos No lo puedo creer Hace rato Estábamos hablando David y yo De eso De Ya andamos aquí De regreso David Nos tardamos unos meses En volver Pero ya estamos aquí Entonces La libramos Para el calorón Que está haciendo En el estado de Arizona Ahorita Ok ok Ahora sí Ya me voy Ya los voy a dejar Ya las voy a dejar Si el eterno quiere Nos vemos mañana Que se la pasen Súper bien Y me siguen preguntando Que les pasen Las recetas De los licuados Que me tomo Sí Definitivamente No me las traje Ahorita conmigo Pero lo que sí Tengo Es Bueno mañana Ya les platico Todo eso Porque ya quiero cortar Porque Daniel Ya se está durmiendo Y nomás me está viendo Con ojos de Ya apaga la luz Pero lo que sí Traigo ahorita Son muchas cosas Congeladas Que es Fresas Mangos Plátanos Este De todo Blueberries Moras azules Creo que se llaman Este Y de todo lo que puede meter En la licuadora Es lo que me estoy tomando Ahorita Y pues ya saben Por lo general Ahorita no he estado haciendo Así como que muchos Muchos licuados Pero de igual modo Miren Cada vez que podemos Paramos y agarramos Fruta 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 Este Y Otra cosa que les platiqué El otro día Ya ven que de repente Le queda uno Poquita comida Aunque ya Este lleno Uno de repente Dice Ay no pues me la como De una vez No No se la coman No se la coman Deténganse Guárdenla para después Dense la otra persona No se la coman Ese era mi error Muchas veces Hagan de cuenta Que decía Bueno pues ya me queda Poquito Pues ya me lo acabo No 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 Y tampoco coman Hasta que su estómago Este así como incómodo En cuanto y sientan Ah Satisfacción Que ya no tengan El hambre Esa que tenían Al empezar a comer Ya no Y otra cosa Para empezar a comer No coman Ya que estén desesperados De hambre Porque ahí es donde Uno Empieza a comer así Rapidísimo Bueno yo así comía Este No No hagan eso Porque de verdad Ah otra cosa que me doy cuenta Que las mamás Muchas veces Estamos comiendo Paradas Cerca de la olla De la comida Porque andamos sirviendo A los niños Andamos sirviendo Si es que le sirven A su esposo Le vamos a servir A nuestro esposo Y estamos ahí Estamos ahí Ah Ah Y me doy cuenta Que uno come más Cuando uno hace eso Este Y yo sé Es que no hay tiempo La verdad De sentarnos Cuando somos mamás Entonces Traten de echarle ganas Traten de servirse Una porción Y nada más comerse Esa porción Porque a veces uno Cuando anda parado Les digo Anda comiendo Ando ocupado Y como que uno Anda distraído Y anda come y come Ay mira Que distraída La loca Come y come No se le olvida Mugre Dania Dice que está dormida Y está con los ojos cerrados Se está riendo De lo que estoy diciendo Loca loca Pero no tanto ¿Verdad Dania? Cuando da hambre Da hambre ¿Verdad? Le está haciendo Ay con los ojos cerrados La loca dormida Come dormida Ok Bueno Nos vemos mañana Si el eterno quiere Que se la pasen Súper bien Gracias por acompañarnos Y ahora sí Les digo Todo mundo Y su abuela En el NNL Y ahí en la esquina Está Algo más Han de vender Por aquí No se crean Han de estar muy ricas Las hamburguesas Ahora sí Todo lo más Todo lo más